Hola amigos, Jesse por aquí saludándolos de nuevo, ahora con uno de nuestros hits más recientes, esto es Tanto Y de la manera que la grabé, bueno, grabé diferentes partes a la hora de estar produciendo la canción Pero la parte de la guitarra, vamos a poner capo trasto, capo, en el cuarto traste So capo en el cuarto fret Y pues esto es Tanto Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Tanto 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 que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuarenta todas las estrellas y sumarle una más Me gusta mutear la guitarra Porque le da un poco de dinámica Y pues es parte de mi estilo La muto con esta mano Y la abro cuando se tiene que abrir Tanto que me siento tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuarenta todas las estrellas y sumarle una más Aquí viene la sección del solo Te amo tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto Tanto que me siento tonta Tanto que me siento tonta Tanto que me duela tanto cuando tú no estás Tanto que me siento tonta Cuento de esas reglas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se acerque Súmale una más Y súmale una más Súmale una más